Buenas tardes y buenos días a todas y a todos. Me arrimo, me arrimo un poquito ahí. Vale. Fondos europeos para las personas y la vida. La pandemia nos aboca a la siguiente gran crisis de este sistema capitalista. Para paliar sus efectos, la Unión Europea emitirá durante este 2021 y el 2022 los llamados fondos de recuperación económica, la news generation de la Unión Europea. Llamados así porque con toda probabilidad, su repercusión y sus costes recaerán sobre la próxima generación. Es decir, sobre los hombres de las jóvenes que hoy tienen 10 y 15 años. Sin embargo, si no frenamos el cambio climático, no habrá futuro para la próxima generación. ¿Cómo lo harán nuestras hijas para costear mañana este rescate desesperado de la economía cortopracista de hoy? Si este dinero no se invierte en asegurar un futuro para ellas, sin en combustibles fósiles, en digitalización, en el sector privado y en un crecimiento ilimitado, ¿quién habrá en 30 años para afrontar el pago de estos fondos? Es necesario garantizar que las inversiones realizadas no dejen a nadie atrás para salir de esta pandemia, por una economía y una sociedad más resilientes, igualitarias, justas y sostenibles. Los fondos europeos deben ayudar a financiar las políticas públicas necesarias para fortalecer los servicios básicos. Esenciales, estamos hablando de los servicios básicos esenciales, bajo una gestión pública y democrática, tal como demanda la sociedad. Deben contribuir a mejorar el sistema social de protección para atender a los sectores más vulnerables, así como para dar impulso a sectores económicos esenciales en el contexto de la crisis global, energética y climática, de manera que nos permita transformar y relocalizar una economía fósil insostenible y atrapada en la trampa sistémica del crecimiento. Llevamos semanas escuchando noticias sobre estos fondos en los medios de comunicación, sin que aún haya habido una comunicación oficial clara. La Junta de Andalucía será la responsable de la gestión del 50% de estos fondos y, en la actualidad, las organizaciones sociales desconocemos los criterios que se están siguiendo para seleccionar los proyectos presentados. Por otra parte, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo socioeconómico andaluz. Si los fondos se invierten en continuar esta dinámica, empeorará más, si cabe, la situación de los ecosistemas y las personas que habitan el territorio andaluz. Por todo hecho, delante de la serie del Gobierno de la Junta de Andalucía, denunciamos la falta de transparencia, acceso a la información, control público y buen gobierno en la publicación de los fondos de recuperación europeos. Denunciamos la falta de planificación para la gestión de estos fondos. Nos arriesgamos a que estos se convierten en una carta a los reyes magos por parte de comunidades autónomas y de grandes sectores económicos. Denunciamos la falta de criterios climáticos y medioambientales estrictos. Andalucía necesita incrementar la apuesta climática, puesto que es una de las regiones del Estado español que ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático y será en el futuro todavía más vulnerable a eventos climáticos extremos. Denunciamos la concentración de los grandes actores del sector privado. Para gestionar los fondos, se ha subcontratado a grandes consultoras del sector privado, con claros intereses corporativos. La cuantía elevada de los fondos no debe ser obstáculo para garantizar el acceso a los mismos por parte de pequeñas empresas de la economía social y solidaria. Denunciamos el incomprensible apoyo a las colaboraciones público-privadas, que significa la privatización de la acción y de las políticas del Gobierno, para servir a intereses privados y no al interés público. Denunciamos la hiperdigitalización. Más del 30% de los 140.000 millones de euros van a ir a la transformación digital. Sabemos que esta transformación digital irá acompañando a un aumento exponencial del consumo energético, del extranjismo minero y de la producción de residuos tecnológicos. ¿Cómo pensamos que se deberían gestionar estos fondos? Las entidades que apoyamos este acto reclamamos total transparencia en la toma de decisiones y en los criterios de adjudicación. Reclamamos que un 50% de la contratación sea para proyectos de desarrollo local estratégicos. Reclamamos que se prioricen fondos destinados a la transición ecológica. Reclamamos que los proyectos incluyan en todos los aspectos perspectiva de género. Reclamamos que los proyectos tengan como criterio prioritario el sostenimiento de la vida. Reclamamos que los proyectos sean y prioricen la colaboración público-comunitaria. Reclamamos que los proyectos vayan fundamentalmente para sanidad, educación, investigación y cultura. Exigimos que este pastel no vaya a parar a manos de quienes solo piensan en salvarse ellas hoy, sino que vaya a quienes aseguren un planeta habitable y digno para nuestras hijas. Exigimos que este pastel no hipoteque la vida de la próxima generación al acelerar el colapso ecológico del mundo que les dejamos. Y exigimos que se aprovechen estos fondos para dar un giro de 180 grados a nuestros principios económicos, priorizando las personas y la vida. Fondos europeos para las personas y la vida.